Miren, semestre dice 495, me voy a extra. Si yo quito este extra y lo saco del rango, voy a hacerlo más grande para que se note, este extra, esta hoja que se llama extra, lo saco del rango que está en el semestre de julio a diciembre, miren, ya está julio a diciembre, esto ya está afuera. Si me regreso a mi hoja semestre, miren, 495 ya está vacío y vuelve a tener 406. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más. Entre los temas más solicitados que tengo, generalmente que me envían a mis redes sociales, está la consolidación de datos, ¿a qué me refiero? Unir varias hojas en una sola. Si bien ya lo hice esto en algún video anterior en donde hicimos la consolidación con una herramienta de Excel, hoy vamos a hacerlo de una forma dinámica, muy dinámica y utilizando funciones. Van a ver que, como siempre digo, existen muchas formas de hacer procedimientos en Excel para resolver problemas y en esta ocasión vamos a hacerlo de una forma muy, pero muy práctica y sencilla, la consolidación de datos. Estén atentos porque esto está muy interesante. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, como pueden observar aquí yo tengo una hoja de ventas de un semestre, ¿no? Desde julio hasta diciembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada uno tiene ventas de cada mes, pues obviamente, desde luego, ¿no? Y varía la cantidad de datos que tiene cada hoja. Por ejemplo, diciembre tiene hasta el registro 82, hasta la fila más bien 82, ¿sí? Noviembre, en cambio, tiene menos, creo, tiene hasta la 67 y así va variando, ¿no? Cada uno tiene diferente cantidad de registros. Pues bien, primera cosa a tomar en cuenta. Se supone que las hojas son las mismas, tienen la misma estructura, simplemente que son de meses diferentes. Esto es algo muy cotidiano en los trabajos, ¿no? La misma hoja se crea cada vez, cada vez y cada mes va cambiando los datos, pero las cabeceras se mantienen. Por eso he creado aquí esta hoja adicional que se llama semestre, en donde simplemente he recopilado las cabeceras. Es importante recopilar las cabeceras, porque se supone que son las mismas cabeceras para todos los archivos, ¿ok? Miren, primeramente vamos a aplicar la función, esta función sí, les recomiendo que tengan actualizados sus versiones de Excel, porque no está disponible para todos. La función se llama apilar V, ¿sí? apilar B. Lo que nos pide la función apilar B es una matriz, y lo que yo voy a seleccionar aquí, fíjense que es, selecciono la hoja 1 y selecciono la matriz de la hoja 1 hasta el final, ¿ok? Porque eso es lo que me pide mi función. Luego, aquí mismo pongo punto y coma y selecciono la matriz del mes de agosto, ¿ok? Hasta el final, punto y coma, me voy a septiembre, selecciono todo esto, ya sé lo que me van a decir, ah, para hacer eso, mejor copio directamente una por una. No, señores, no se equivoquen, fíjense lo que estoy yendo a hacer aquí. Selecciono octubre, selecciono todo esto, por acá, digo punto y coma, selecciono noviembre, hasta acá. Ahora, solamente estoy haciendo esto para demostrarles lo práctico que se vuelve a hacer de una forma más directa. Y selecciono diciembre, selecciono todos los datos de diciembre hasta el final, ¿ok? Y cuando ya está esto, cierro los paréntesis y miren qué es lo que pasa. La función crea un resultado de desbordamiento, que se le conoce, no, una función de desbordamiento, ¿por qué? Porque ninguna de estas celdas contiene datos. Me crea la tabla con los datos, pero en realidad ninguna celda, miren, si doy doble clic, está vacío, doy doble clic, está vacío, doy doble clic, está vacío. ¿Por qué? Porque todos estos datos dependen simplemente de esta función de aquí. Esta es la que contiene los datos. Si yo quisiera que esto se convierta en datos reales, selecciono toda mi tabla, Shift, Control, flecha hacia abajo, Control, C, y la pego sobre sí mismo, aquí desde el primero, con pegado especial, y ahí sí ya cada dato, miren, ya tiene, cada celda ya tiene un dato. Pero bien, este proceso es largo, lo reconozco, lo sé, sé que es largo, así es que les voy a enseñar el procedimiento corto con las funciones. Por eso justamente quise hacerlo así, para que se note la diferencia. Entonces, al estar yo aquí voy a volver a borrar la función, miren, esta celda es la única celda que contiene función, si se fijan acá, ya esto se pone gris, es porque no hay funciones, es el resultado de esta función de aquí, de la agrupación, o más bien de la, claro, de la agrupación de los datos, ¿no? Entonces digo, suprimir. Miren lo que voy a hacer. Nuevamente la función apilar V, ¿ok? Abro paréntesis, y en matriz selecciono la primera hoja, que en este caso es julio. Mantengo pulsado la tecla shift, ¿ok? Mantengo pulsado la tecla shift, y selecciono, o doy clic más bien en diciembre, para que se me seleccione todo. Esto hará, fíjense bien, que me muestre desde la hoja julio, dos puntos, hasta la hoja diciembre, dentro de la función. Pero, además de eso, debo seleccionar el rango, aquí, como estoy, tal cual, en la función, selecciono desde el primer registro, todo mi rango, hasta el último. Pero, tomemos en cuenta que habían, en este caso, el mes de julio tiene hasta la fila 60. Habían filas, como en el caso de diciembre, que tenía hasta el 85. Debo tener en cuenta cuál es la hoja que tiene más datos aquí, para poner, por ejemplo, yo voy a poner hasta la 90, porque puede haber hojas que tengan más datos y menos datos. En este caso, pongo hasta 90, porque diciembre, era la que tenía más registros, tenía como 85, y por si acaso, voy a poner 90. Para que me seleccione todos los datos, hasta la fila 90, de cada uno. Y aquí, simplemente cierro. Pulso Enter, y miren, ya no he tenido que seleccionar una por una los datos, sino que, directamente, presiono la primera, mantengo pulsado, presiono la última, y selecciono el rango, y ahí me da los datos. Pero miren qué es lo que pasa aquí. Fíjense, y por eso seleccioné yo hasta el 90. En el caso del mes de julio, tiene solo hasta la fila 60. Como yo seleccioné hasta la 90, todo lo demás hasta llegar al 90, me dará así, valores de cero. De ahí pasará agosto. Agosto tenía hasta la no sé qué fila, pero me completa todo lo demás con valores en cero. Si nos fijamos en diciembre, tenía, creo que, miren, tiene poquitos ya, poquísimos datos, porque tenía como 85, 84, algo así. Y me completa solo estos, porque estos no los encuentra hasta llegar al 90. Ahora bien, ¿cómo corregimos eso? Fíjense en algo, tengo 535, hasta la fila 535, ¿no? 535, 534 registros aproximadamente. Y lo que voy a hacer es corregir esos datos que me aparecen en cero. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. En la misma función, ojo, me ubico aquí en la misma función. Me voy al inicio y voy a poner la función filtrar. Abro paréntesis. Mi array será toda la función apilar V. Exactamente, no modifico nada. Solo antepuse aquí la función filtrar y abrí paréntesis, nada más. El array será la misma función apilar V. Y control C, copio. ¿Para qué? Para que ese sea mi segundo argumento de include. Y ya van a ver por qué. El include, le estoy diciendo que me incluya desde a sí mismo, ¿no? Todas las hojas desde la celda A2. Y aquí cambio, hago un pequeño cambio. Ya no quiero, ya no es necesario seleccionar todo el rango hasta la L90. Sino solamente hasta la A90. Para que me compruebe si es diferente de vacío. O sea, que me incluya únicamente datos de toda esta matriz que me apila desde la A2 hasta la L90. Pero que compare el include. ¿Sí? El include que me compare. Este de aquí será el include, ¿no? Que me compare en la misma matriz desde julio hasta diciembre de la A2. Pero ya no hasta la L90, sino hasta la misma A, pero fila 90. En donde sea diferente de vacío. Entonces, aquí ya no me va a incluir los datos que sean vacíos. Entonces, la función es esta. ¿Sí? La función es esta. Si yo pulso Enter, miren qué fue lo que pasó. Aquí en la hoja semestre, que lleva todos los datos donde estoy agrupando los datos. Ya desaparecieron esos ceros. Y tengo ya todos los datos de todas las hojas que suman un total de 406. Y fíjense, y aquí viene lo más interesante de esto. El dinamismo que tiene esta función. ¿Por qué? Miren, aquí tenemos 406 filas, ¿no es cierto? 406. Tomen en cuenta eso. Que es la sumatoria de cada una de estas hojas de aquí. ¿Ok? Se llama semestre. Aquí he creado yo una hoja que se llama Extra, justamente para el ejemplo. ¿Qué tal que se creó una hoja adicional? ¿O fue necesario crear algo más dentro de cada mes? Si yo muevo esta hoja y pongo esta hoja dentro del rango, aquí, en cualquiera de las partes, aquí abajo, fíjense, déjenme hacerle más grande para que se note. Esta hoja extra, si yo la ubico dentro de cualquier rango, entre julio y diciembre, por ejemplo, acá, lo ubico por acá, ¿sí? Suelto. Solo hago eso. Miren qué es lo que pasó en semestre. Si yo me voy al final, ya llego a 495. 495, fíjense, de 405 creo que estaba, llegó ya a 495. ¿Por qué? Porque automáticamente se incluyó esta hoja adicional que está dentro del rango. Miren, semestre dice 495. Me voy a Extra. Si yo quito este Extra y lo saco del rango, voy a hacerlo más grande para que se note. Este Extra, esta hoja que se llama Extra, lo saco del rango que está en el semestre de julio a diciembre. Miren, ya está julio a diciembre, esto ya está afuera. Si me regreso a mi hoja semestre, miren, 495 ya está vacío y vuelve a tener 406. Entonces, esto hace que se vuelva una función absolutamente dinámica para poder agrupar datos. Ahí está la función para poder agrupar datos de una forma dinámica de muchas hojas. En este caso utilicé 6, pero pueden ser las hojas que ustedes quieran. Úsenlo, pónganlo en práctica, mis amigos. No olviden dejar sus comentarios, dejar sus likes, suscribirse, suscríbanse porque es importantísimo la suscripción para poder seguir creciendo y creando más contenido. Esto es posible gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus pedidos. Y pues nada más por el momento, les agradezco infinitamente su presencia. Gracias y nos vemos hasta la próxima.